Grupo de Oro Presenta En la exigencia de nuevas fechas de inscripción, estudiantes de la licenciatura en enfermería bloquearon la circulación sobre la avenida Madero en una movilización que partió desde la fuente de las Tarascas y se mantiene en las inmediaciones de un hotel de la ciudad donde se encuentra el rector Salvador Jara Guerrero Según los manifestantes, la autoridad universitaria no los ha inscrito de manera oficial pese a que aseguran, cumplieron en tiempo y forma con los trámites de ingreso Con gritos y consignas, los alumnos afirman no ser rechazados ni pertenecer a ningún movimiento Sin embargo, señalaron que por lo menos 110 estudiantes de esta licenciatura se encuentran como oyentes de esta institución En la enfermería, nosotros no estamos peleando un lugar, sino de hecho ya tenemos uno nos dieron matrícula y todo esto, pero lo que pasa es que no nos quieren dar fecha de inscripción se nos pasó la fecha de inscripción por lo tanto que a algunos le faltaban documentos y de hecho somos más de 105, más de 110 el número de estudiantes los que no tenemos fecha de inscripción y lo que estamos pidiendo es que nos den una fecha Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadraten